¡Pasión! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like para que yo lo vea. Y si sois nuevos en el canal, soy súper bienvenidos. Así que no olvidéis suscribiros, que es totalmente gratis. Solo tenéis que darle al botoncito de suscribirse, a la campanita. Y con ese simple gesto, me llenaréis de muchísima energía para seguir grabando estas obras del Spotify Camp Nou. Y bueno gente, ya por hoy me he retiro, así que nos vemos en el próximo video. Adiós.